Hoy la negrita me contó lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está cansado y no le gustan las mujeres El negro no puede, no puede dormir Que ya el negro y ni un dedo se le mueve El negro no puede, el negro no puede Y aunque la negra pone todo lo que tiene El negro no puede, no puede dormir Probarme en el jardín y hasta la cocina El negro no puede ni de noche ni de día Hoy duermen en el balcón, mañana en la sala Si no pasa nada dormirán en el saguán Hoy dale al negro una filita Porque eso tranquiliza y así puede vivir feliz Dale al negro una filita Porque eso tranquiliza y así puede dormir Desde que me dejaste La ventanita del amor se me enteró Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor se me enteró Desde que me dejaste No hago más nada que extrañarte corazón Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte es como una condena Por si acaso se acaba el mundo todo el tiempo para aprovechar Corazón de vagabundo Voy buscando mi libertad He viajado por la tierra Y me he dado cuenta de que Donde no hay odio ni guerra El amor se convierte en rey Tuve muchas experiencias He llegado a la conclusión Que viviendo enamorada En el sur se pasa mejor Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Para hacer bien el amor Iré donde estás tú Sin amantes ¿Quién se puede consolar? Sin amantes Esta vida es infierna Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si sufres no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Lo importante es que lo hagas Con quien quieras tú Y si sufres no lo pienses más Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Búscate otro más bueno Vuelvete a enamorar Asalla de Carolina Tengo un lagarto pintado Cuando Carolina baila Oh, lagarto da yo rabo Bailaches Carolina Baila y sí señor Dime con quien baila Baila y con el amor Baila y con el amor Baila y con el amor Dingillidad Dingillidad, 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 dingillideiro Tocan justiza, dingillideiro Tocan justiza e igualeza Pero somos y ochan Vista Galicia Dingillidad, dingillidad, dingillideiro Se arrepenican, dinguillideiro Dinguillidan, dinguillidan, dinguillideiro Se arrepenican Dinguillideiro Dinguillidan, 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 dinguill